Cada uno de nosotros somos fragmentos conscientes de un creador. Este ser omnipotente no nos ha creado a partir de un modelo en serie, lo que vosotros conocéis como una cadena de montaje. No os imaginéis eso. Los seres que habitamos el cosmos no somos coches recién salidos de fábrica. Por tanto, es falso eso de que todos somos iguales. Cada uno de nosotros es único. El gran hacedor cósmico nos ha dotado individualmente de unos dones especiales, únicos e incomparables. Tú eres un ser irrepetible y nadie podrá jamás compararse a ti. Tú tienes un poder particular que Dios ha depositado en ti. Y el gran secreto del universo consiste en descubrir cuál es. Cada uno de vosotros, seres humanos, habéis sido pues obsequiados con un regalo en vuestro interior. Despertar la conciencia en realidad significa eso. Descubrir cuál es tu don, tu visión, el motivo por el que has sido creado. Y esto es algo que muy pronto todos vais a averiguar. Las fuerzas oscuras han estado operando impunemente en vuestro planeta durante miles de años. Estos seres de baja vibración tienen su razón de ser. Tenéis que entenderlo. Han estado aquí para acelerar vuestro proceso evolutivo, para evitar que os estanquéis bajo el yugo de la vanidad, la soberbia y el miedo. Estos tres estados han sido y siguen siendo vuestro mayor obstáculo. Anunciamos que las fuerzas del mal ya no podrán continuar sometiendo a la raza humana, ni con la intensidad ni con la misma crueldad que lo han hecho hasta el día de hoy. Ya no se les permitirá porque se ha terminado su tiempo aquí. Estas fuerzas oscuras pronto se retirarán hacia otros rincones del universo. Simplemente porque muchos de vosotros, los despiertos, ya no podéis aprender nada más a través de ellos. La lección ha terminado. Vuestro aprendizaje entrará en una nueva fase. Veréis que mientras muchos de vosotros habéis despertado a la luz, otros, semejantes vuestros, ya han decidido dejarse arrastrar por la oscuridad. No temáis. Lo han decidido porque el miedo les ha dominado más que la propia intención de evolucionar. No podéis evitarlo. Hermanos, amigos, padres, hijos, familia, muchos de los vuestros tomarán el camino de la oscuridad. Y no podréis hacer nada. Veréis que ellos hablan otro lenguaje. No pueden entenderos. Es demasiado tarde para ellos y no podrán acompañaros en este camino. Ahora que estáis en el momento más decisivo de vuestra historia, lo que está a punto de suceder es tan grande que aún no sois conscientes del gran plan cósmico. No os asustéis. En las próximas semanas van a suceder cosas que jamás imaginasteis. Nosotros os vamos a revelar algo importante. Pero no vamos a revelar nombres porque no se nos permite hacerlo. Sin embargo, los despiertos sabréis bien de quién hablamos y a quién o quiénes nos referimos. Porque os va a resonar. Existe un hombre en vuestro mundo que en estos momentos sostiene sobre sus hombros la balanza del bien y del mal. Y está luchando para evitar que la oscuridad tome el control. Se trata de un hombre muy poderoso. Su alma también lo es. Todos os hablan mal de él. Quieren convenceros de que es un demonio. Pero debéis pensar y razonar. Reflexionar. Preguntaros por qué existe esta poderosa e insidiosa insistencia en convenceros de que es una amenaza. ¿Por qué en vez de creer lo que os dicen no juzgáis sus hechos? ¿Qué cosas tan malas ha hecho este semejante vuestro? Porque debéis analizar lo que os dicen de él. Y comprobaréis que los hechos demuestran que os están mintiendo. Este hombre en realidad vino a este mundo para redimirse. Es un alma consciente. Muy vieja. Muy sabia. Que aceptó antes de encarnar aquí el reto de liberar a la humanidad de las fuerzas oscuras. Es un alma buena. Y con buenas intenciones. Debéis saber que la luz está con él. Ha sido elegido. Y cuando termine su cometido está previsto quién le va a sustituir en esa misión. No temáis. Confiad en el plan cósmico. Hay fuerzas mayores detrás de este proceso que jamás comprenderíais. Ni su magnitud ni su significado. La luz vencerá. Porque la oscuridad ya ha cumplido su función aquí. Y de ella ya no se puede seguir aprendiendo nada más. Excepto para los dormidos. Este es el mensaje que hemos recibido. Esto fue el búnker del cuervo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!